Muy buenos días, padres de familia, compañeros, maestros, jurados. Me llamo Yancarlo Yovoníbe Ortiz y el día de hoy les voy a reclamar una muy bonita por sí titulada La Niña de Guatemala, autor José Martín. Quiero a la sombra de mi nana contar este buen tronco, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de hirio los ramos y las orlas de de cera y de jazmín le enterramos en una caja de cera. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores y detrás iba el pueblo en tandas, todos cargados de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente la frente que más se amaba en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó a muerte el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en los bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Gracias.